Hola y bienvenidos familia de Academy Pop. Seguimos buscando herramientas que nos ayuden a continuar con las clases de forma virtual y en este vídeo vamos a aprender a crear actividades usando Padlet. Padlet es una herramienta para crear murales virtuales para trabajar de forma colaborativa. En el día de hoy vamos a crear un mural estilo línea de tiempo para que los estudiantes realicen actividades de forma colaborativa. Lo primero que haremos es ingresar a nuestro navegador y escribir Padlet. Vamos a entrar a su página web. Vamos a dar clic acá y acá en su página web principal podemos iniciar sección si ya tenemos una cuenta de Padlet. Si no podemos crear una. Vamos a dar clic acá en registrarse y me puedo registrar colocando mi correo electrónico de Google, el de Microsoft o el de Apple. Pero nosotros vamos a registrarnos colocando nuestro correo. Voy a escribir mi correo electrónico justo aquí y luego voy a colocar una contraseña para entrar a Padlet. Esta contraseña es diferente a la de Gmail. Cliqueo acá y luego clic en registrarse. Acá sólo debo elegir la cuenta o el plan que quiero obtener. Puedo obtener un plan pagando 5 dólares al mes y me ofrece alguna ventaja, pero por el momento vamos a utilizar el básico que es gratis. Vamos a dar clic en seleccionar y ya tengo mi cuenta de Padlet realizada. Acá me da la bienvenida. Me dice te damos la bienvenida. Bien, para crear nuestro Padlet simplemente debemos ingresar acá donde dice hacer un Padlet. Vamos a dar clic y acá me ofrece diferentes murales. El primero es muro, canvas, secuencia, rejilla, estantería, conversación, mapa, cronología. El más usado es muro, pero nosotros vamos a utilizar este que dice cronología. Vamos a dar clic acá donde dice seleccionar y automáticamente se crea nuestro Padlet. Por defecto se agrega un imagen de fondo, pero eso vamos a cambiarlo. Acá se muestra el título y una descripción y justo de este lado puedo modificar esa parte. Yo he creado un documento en Word. Vamos a entrar a Word acá con la actividad que quiero que los estudiantes realicen. Explico este documento Word. Acá inicio con una bienvenida a los estudiantes y luego lo que van a realizar. Voy a leer. Hoy vamos a continuar con el tema de las manifestaciones culturales de la civilización romana y se solicita hacer lo siguiente en este espacio, es decir, en Padlet. En la número 2 le toca a un estudiante investigar y luego hacer un audio, es decir, usar el grabador de voz de Padlet y exponer lo investigado sobre el derecho en la civilización romana. A partir de la anterior, es decir, de la número 2, los estudiantes deben entrar al Padlet y ver cuál está llena y hacer la que sigue. Actividades a realizar. 3. Grabar voz. 4. Escribir su opinión personal. 5. Grabar voz. 6. Grabar un video. 7. Dibujar la idea de lo que quiere explicar. Y acá desgloso cada uno. La número 1, religión, esa le toca al profesor, texto e imagen. Acá le toca llenarla al profesor. A partir de la número 2, el estudiante. ¿Verdad? Acá lo dice. El estudiante debe investigar y luego hacer uso del grabador de voz y exponer lo investigado sobre el derecho en la civilización romana. Esto es lo que hará el estudiante que entre y sólo encuentre la número 1. Si el estudiante entra y encuentra la 1 y la número 2 y la 3, entonces le corresponde la número 4. Y va acá y dice escribir su opinión personal. Entonces simplemente tiene que escribir. En el caso de que encuentre hasta la número 4 hecha, entonces le tocaría la número 5. Subí acá y dice la 5. Grabar voz. Entonces voy a copiar todo esto. Todo esto lo voy a copiar y voy a entrar a Paddle. ¿Verdad? Y acá donde está la descripción voy a pegarlo. Acá voy a pegarlo y acá está. Esta sería el desglose, el detalle, es decir, las indicaciones que el estudiante debe hacer. Entonces voy a copiar el tema. Lo copio y lo voy a pegar justo aquí, aquí arriba. Y este es el tema que vamos a trabajar. ¿Verdad? Miren acá como ya se agregó el tema y la descripción del tema. Es decir, la indicación. Ahora, luego de eso bajamos hasta fondo de pantalla y damos clic acá para cambiar el fondo. Y acá me ofrece diferentes opciones que puede ser un color sólido, degradado, textura, una imagen que es lo que vamos a hacer o añadir una desde nuestro computador. Pero en este caso vamos a dar clic acá y vamos a elegir un fondo. Vamos a bajar. Yo voy a elegir este y ya está listo. Y ahora clic hacia atrás, hacia atrás y bajamos hasta donde dice autoría. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo igual. Comentario. Permitir que los visitantes comenten en las publicaciones. Voy a clickear a que sí. Y reacciones igual. Exigir aprobación. Sí. Y filtrar contenido inadecuado también. Acá exige la aprobación de un moderador. Sí. Y con esto ya estamos listos. Ahora clic en siguiente. Y acá empezar a publicar. Y listo. Acá ya se muestra el botón donde puedo ir agregando publicación. Vamos a dar clic y se agrega la primera para empezar a publicar. Entonces, lo primero es que el docente va a hablar sobre la religión. Sobre la religión, ¿verdad? De la civilización, del tema. Es decir, del tema. Vamos a colocar acá el nombre para que sepan quién lo escribió. Entonces, justo debajo vamos a poner, vamos a entrar al documento Word. Que ya tengo eso investigado. Y en la descripción lo coloco. Se vería así. Y lo otro que decía es que el docente también debe agregar una imagen. Para eso voy a copiar, ¿verdad? Religión romana, que es el tema. Y acá en estas opciones voy a elegir este que dice Google. Y se abre el buscador. Y aquí voy a pegar acá y luego en este, en buscar, voy a dar clic para buscar la imagen. También puedo buscar video, GIF, audio y una web. Voy a elegir la primera. Clic y automáticamente se agrega. Vamos a esperar que se agregue. Y acá está. Ya se agregó la imagen. Aquí la tenemos. Entonces, entonces ya el profesor cumplió con la parte que le correspondía para llenar este mural de cronología. Es decir, como si fuera una línea de tiempo. Saldrá uno acá, otro acá y así. Entonces, ahora toca que cada estudiante comience a llenarlo. Pero, ¿cómo el estudiante va a entrar a nuestro Padlet? De la siguiente manera. Acá vamos a dar clic donde dice compartir. Y acá, lo primero que debemos hacer es cambiar la privacidad. Y vamos a ponerlo en público. También yo puedo ponerlo privado, con contraseña y eso. Pero, para este ejemplo, voy a ponerlo en público. Y clic en guardar. Ahora, volver. Y ahora me da opciones de cómo compartir este mural. Que puede ser copiar el enlace, obtener el código QR, obtener un código para incentarlo en nuestro blog. A través de Facebook, correo electrónico, entre otros. También puedo guardar como imagen, como PDF, este mural. Pero nosotros vamos a dar clic acá, donde dice copiar el enlace. Clic allí y voy a entrar en modo incógnito para que observen cómo los estudiantes pueden ingresar a él. Es decir, este es el link que yo debo compartir con los estudiantes. Que podría ser a través del correo electrónico o de un grupo de WhatsApp. Entonces, voy a entrar y a los estudiantes se les mostraría de esta manera. Los estudiantes no tienen que registrarse para realizarlo. Acá ya está habilitado, donde se puede añadir publicación. ¿Qué es lo que el estudiante va a realizar? Hacemos un paréntesis que nos ayudará mucho. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Es súper fácil. Solo debes presionar el botón suscribirse y luego activa la campanita para que recibas las notificaciones de los videos que publicamos constantemente. Y si este video te es útil, entonces favor de darle a me gusta, compártelo en tus redes sociales para que llegue a otros. El estudiante luego de leer va aquí a la número 2 y le toca investigar y luego hacer un audio. Es decir, usar el grabador de voz de Padlet y exponerlo investigado sobre el derecho en la civilización romana. Entonces, ya luego que el estudiante investigue acerca del derecho, entonces clic acá para agregar. Y miren acá, como dice requiere aprobación. Y acá puedo colocar el título. Entonces el estudiante va a escribir derecho y va a colocar su nombre acá, justo aquí encima. Y ahora para realizar su actividad simplemente tiene que dar clic aquí en más. Y aquí debe buscar el grabador de voz. Aquí debe dar clic y ahora le va a pedir que apruebe el uso del micrófono. Bueno, vamos a darle clic acá en permitir y acá ya el estudiante, si da clic aquí, puede comenzar a grabar. Entonces, de esa manera el estudiante número 2, el primer estudiante que entró a nuestro Padlet, entonces le tocaría realizar un grabado de voz. Vamos a cerrar y vamos a ver las demás opciones que también puede ser grabar video. También hay una parte que es la número 6, que es grabar video, grabar pantalla, dibujo, entre otras. Todo eso puede hacer cada estudiante guiándose por las indicaciones que están justo aquí arriba. Para este ejemplo, creo que ya está bien entendible, no hay mucha cosa que decir. Entonces, ¿cómo yo puedo eliminar esta parte? Aquí puedo eliminarla, pero en este no me da opción de eliminarla. En este no me da opción porque yo no soy propietario, simplemente yo estoy como usuario. Entonces, voy a dar clic acá para eliminarla, ¿verdad? Acá y la elimino. Entonces, este es un ejemplo de cómo puede ser usado. Es simplemente cuestión de imaginación. Voy a mostrar otro que yo creé, que es este. Acá el título Pasos para crear clases virtuales. Coloqué una descripción y acá en el primero, el primer paso es tener una cuenta de Gmail. Aquí yo coloqué un video. Obsérvenlo acá, si le doy clic, se puede observar el video. Mírenlo acá, aquí está. Un video que explica cómo crear un correo electrónico de Gmail. El segundo paso es tener un grupo de WhatsApp para compartir informaciones. Y el tercero es crear una aula virtual en Classroom. Ya luego de tener el correo, creada el aula virtual y tener por donde compartir la información con los estudiantes, entonces llega el momento de la evaluación. Entonces, para eso, coloco en la cuarta, dice evaluación. Y aquí coloco un video de cómo crear una evaluación autocorregible en Google Formulario. También otra forma de evaluar es utilizando Quizzes. Y acá también yo podría acceder a que los estudiantes puedan ir completando. Entonces, de esa manera podemos hacer uso de Padlet. Padlet es cuestión de imaginación. Podemos hacer cronogramas, simplemente compartir algún evento para el día del niño, compartir actividades. Es sumamente sencillo y no conlleva mucho tiempo realizar su Padlet, además de que es colaborativo. Es todo por el momento. Espero hayan aprendido a crear su Moral Padlet y a utilizar esa excelente herramienta muy interactiva y divertida para los estudiantes. Hasta la próxima. Recuerden compartir y darle me gusta. Hasta la próxima.